Los quiero para ver. Bueno, aquí estamos entrando. Siéntate, Serrano, por favor. Aquí estamos, señoras y señores. Jorrito, lo voy a poner aquí también. Facebook me ha castigado, no sé por qué, Jorrito. ¿Qué hice yo? Que me ha castigado Facebook. Fuego, entiende quién son la gente buena, la gente mala. Un saludo a la gente buena que sigue. El Bikingo y el Rai. 25 personas en un momentito. Oye, ¿qué fue lo que hicimos, señoras y señores? Aquí estamos en Hattie Truck Sales, como de costumbre. Serrano, Jorrito el Bueno, Jorrito el Malo. Oye, ¿el hombre se va o no se va con nosotros para Jacksonville? Vamos a ver. Está vivoso. Bueno. Yo tú recojo a la niña, recojo a todo el mundo. Y para allá. ¿Y la familia? Oye, yo que pensaba ya que viernes por la noche. Si se defendían, es el demonio, que se defiendan aquí, chicos. Yo pensé que ya viernes por la noche íbamos a estar allá en Jorrito Ebro. Íbamos a estar en la finca. En la finca. Como ha dejado el coagir o ese a la finca, le dijo que le tirara una foto el día que fuiste. Tú te imaginas. Exacto. Para ahora, ¿cómo la tienes? Bueno, muchas cosas de qué hablar. Ahora que vamos a empezar con el tema de Canelo y Dolos. Fíjate qué cosa, Serrano. Uno de los entrenadores. Ahora, ¿cómo va a ir por aquí ahora? Está bueno esto. Véngate un momento. Aquí lo voy a poner. Espérate un momento. Aquí. Estamos por dos lados. La misma vez. Pero yo lo tengo aquí ahora. Aquí está ahora. A ver. Uno de los entrenadores más renombrado del boxeo actual. Esto es un teléfono extraño, Robito, para mí. Esta marca me cuesta trabajo. Y mi contacto ya me la tuya. No, no. Tú la mía no la entiendes. No puede. No, no, no. Y yo lo tengo en tu plan. Yo lo conecto a todos. ¿Este es de Samsung, no? Sí. Ok. Ya de este país con Samsung. A mí me compraron uno, obligado. Oye, no. Básicamente, básicamente, yo el día, que es uno de los entrenadores más conocidos de los últimos tiempos, yo el día. O sea, el hombre que tuvo a Ildirín, ha tenido varios guerreros, pero tuvo a Ildirín. ¿Tuvo a Ildirín? Sí, tuvo a Ildirín. ¿Por qué no lo he mencionado? No, no, no. ¿Por qué no lo he mencionado? No, no. No, ha hecho varios campeones. ¿Cómo no? No, pero se te ayude. Bueno, bueno. Por el tema Canelo. Por el tema Canelo. Además, debería que él tomó a Ildirín unos meses antes. O sea, él no es el responsable de nada. Ildirín le entró la calambrina y le entró lo que le entró. Pero él está diciendo que, básicamente, Canelo esperó. Que fue el propio Canelo Álvarez el que quiso esperar y esperar y esperar a que el tiempo pasara y que Gennady Golókin se hiciera demasiado viejo. Que él no ve forma alguna en que Golókin pueda recuperarse de sus 40 años, del tiempo, de las batallas, de las heridas. Y que, básicamente, la estrategia ha funcionado de forma perfecta para Canelo para llegar a este momento, a este septiembre que viene ahora, donde él va a destruir por completo a Golókin. Yo no estoy tan de acuerdo de que haya sido un plan maestro de Canelo Álvarez. Yo no creo que Canelo Álvarez haya diseñado, cuatro años atrás, que fue la última pelea que tuvo con Golókin, de decir, voy a esperar que pase esto y esto y esto y esto, para entonces cogerlo viejo y cogerlo cansado. Yo creo que, en honor a la verdad, Canelo nunca más pensó y nunca más esperó tener que ver la cara nuevamente a Golókin. Después de la segunda pelea, yo creo que para él fue hasta una especie de alivio. Alivio que viene con el regalo del título que le dieron y que venció a Golókin, etcétera, etcétera. Pero después del empate, después del tema de Clem Buterol, después de la segunda pelea y todo lo que ha pasado en el tiempo ese, yo creo sinceramente que Canelo nunca más pensó que iba a ver a Gennady Golókin. Eso trae otros problemas más, porque trae el problema de Golden Boy que promete la tercera pelea en Dazón, Dazón que entonces trae a Golókin. Le paga mucho dinero. Le paga mucho dinero. Canelo se molesta con Golden Boy Promotion, con Oscar de la Hoya. Ahora, fíjate, yo voy a citar aquí qué fue lo que dijo exactamente y vamos a llegar a 100 personas en todas las plataformas, dice. Esperaron que se hiciera viejo. Lo único que va a pasar es que Canelo le va a pasar por arriba y le va a dar una paliza. Golókin tiene 40 años. Debían haberla hecho antes. Tal vez un año después de su última pelea, no cuatro o cinco años después. Ellos crearon un monstruo en Canelo y van a dejar que Golókin llegue viejo a esta oportunidad. ¿Cómo tú lo ves? Golókin está viejo, de verdad, Serrano. Como que de verdad se va a cajar con un viejito. Bueno, yo creo que Le Dano no perdona, como todo el mundo sabe. Pero yo no lo veo en tan malas condiciones. Hay que ver la verdad porque cada uno tiene una pelea anterior a esa. Cómo se ve con Murata. Cómo Canelo puede ganar a Biccola también. Porque yo siempre, para mí, Biccola es uno de los mejores de los 75. Yo creo que una de las preguntas que hay que hacer aquí es cómo Eddie Heard convenció a Canelo de que la segunda pelea fuera contra Golókin. De alguna forma, yo pensé, te lo digo honestamente, que tampoco iba a haber la tercera pelea. Yo pensé, porque en varias ocasiones Canelo lo negó. En varias ocasiones dijo, no, ya para qué, no tiene sentido. No tengo nada que probar, no tengo un reto, etc. Pero de alguna forma, este hombre convenció a Canelo y yo creo que tiene que haberlo convencido con números. Con números de que, mira, si te enfrentas a Golókin por segunda vez, por tercera vez, va a pasar este y este y esto, se va a vender este y esto. La penetración del mercado va a ser este y este y esta. Y estos números, sin duda, han convencido a Canelo. Ahora, aunque Canelo, yo estoy casi seguro de que no planeó esto, al final Canelo se beneficia de esto. Y se beneficia, no es profesamente, pero se beneficia porque es cierto que incluso, incluso luciendo bien contra Ryota Murata, ahora, el próximo fin de semana, no convence a Canelo de que es un peligro grande para él. Yo lo dije en unos live atrás de ti, que pasaba lo que pasaba. Como fuese la pelea, siempre iban a criticar a Canelo en esa pelea con Golókin, por la edad, por el peso, siempre van a haber justificaciones. Entonces, bueno, Golókin tiene que tomarla por el dinero. Bueno, no sé, porque creo que le van a pagar más ahora con Murata, ¿no? Claro, pero va a ser una suma brutal de dinero con Murata y con Canelo. Porque lo de Murata es una cosa aparte. En Murata está incluso hasta el gobierno de Japón está poniendo plata. Por ejemplo, mira, ahora la pelea de Camboso, el gobierno de Australia va a poner plata. Es diferente. Aquí te la llamas. Vamos a ver, señor. Es viejo, ¿no? Es viejo. Bueno, yo creo que sí, él no lo trañó y también, como dice yo el día, quedaron un monstruo. Es verdad que hoy Canelo es un boxeador muy diferente de aquel que enfrentó a Golókin en dos ocasiones. Sobre todo... En el 17 y en el 18. Ahora, es verdad que son cuatro años, casi cuatro años, porque la segunda pelea fue en septiembre del 2018. No solo eso, dice Joel Díaz. Joel Díaz es un renombrado entrenador mexicano-americano que ha hecho campeones mundiales y todo. Este no es que está hablando, digamos, el vikingo y el rolai. ¿Me entiendes? Joel Díaz es algo serio. Fíjate lo que dice. Hablando de Golókin, yo creo que perdió con Denis Bacheco en Nueva York. Yo estaba ahí. Yo creo sinceramente que él perdió. Te lo digo claramente. Él perdió esa pelea. Yo también lo creo. Yo te digo, yo fui muy crítico de las decisiones tanto el empate como la derrota. Yo critiqué muchísimo eso, pero como digo eso, digo lo otro. Yo sí creo que Derevyanchenko esa noche tuvo la noche de su vida y mereció ganar. Con todo respeto para Gennady Golókin, yo creo que esa noche Gennady Golókin se vio viejo. Viejo, viejo. Después le gana a Sermeta. Sermeta no es un medidor de nada. Tú no puedes decir como renació Golókin de la pelea de Derevyanchenko a Sermeta, que bueno, es el mismo Olokin, no se vea nada porque Sermeta es muy malo. Después Sermeta fue aniquidado como un guía. En menos round todavía. En menos round. Sermeta creo que perdió bien lo bueno con Golókin, creo. Creo que como un guía fue en el sexto round, una cosa así. Entonces, no se puede decir que Golókin ha renacido. Después de Sermeta, mira todo el tiempo que ha pasado. Todo el tiempo que ha pasado. Primero con el tema del COVID en Japón. Iban a pelear en diciembre. Ahora la pelea va a ser finalmente ahora en abril. Pero yo creo que es demasiado tiempo para un boxeador veterano sin pelear, sin probarse. Y sí creo que, yo no diría que es un monstruo, pero Candelo cambió de la primera a la segunda pelea contra Golókin y mejoró bastante. Y ha seguido mejorando. Y ha limpiado las 168 libras. Y claro, todo esto lo estamos hablando en caso de que le gana a Vibol. Pero si Candelo le gana a Vibol y le gana bien, Vibol que es un hombre en una división superior, Vibol que es un hombre con un boxeo depurado, Vibol que es un hombre que tiene pegada, que lo tiene todo y Candelo pasa por encima de Vibol. Entonces, ¿qué podemos esperar por la pelea contra Golókin? No podemos esperar nada, no podemos esperar un renacimiento. Puede ser, yo entiendo el tema mental, entiendo el tema de la motivación, pero la motivación que va a tener Golókin por un lado, que va a ser buena para cerrar el capítulo de su favor. Imagínate una motivación que puede tener Canelo para cerrar el capítulo de su favor y hacerlo en gran forma. Yo no veo manera alguna en que Golókin, incluso luciendo bien contra Morata, le pueda ganar a Canelo. Tú ves a Golókin ganándole a Canelo. Ahora, pero es una pelea legítima y válida, ¿no? Sí, lo es. Con todo, mira, yo creo que tiene razón que se demoró mucho la pelea. Porque, por ejemplo, la pelea de Pacquiao y Mewell se demoró cinco años, seis años. Y después Mewell dominó y Mewell va a tener esa ventaja toda la vida. Ahí no ha estado lastimado. Yo de Pacquiao yo creo que Mewell ganaba esa pelea porque envejeció mejor que Pacquiao. Y en ese momento estaba mejor que Pacquiao físicamente hablando. Pero si después Pacquiao fue campeón del mundo después de perder igual con... Sí, pero estamos hablando de un talento espectacular en Mewell. Y hay niveles en la vida, Jorge. Tanto Pacquiao como Mewell estaban sobrados el resto de la división, ¿verdad? Pero Mewell más todavía. Y lo otro, igual tiene un punto que es verdad. Cuando Pacquiao llega a pelear a ese tipo de nivel contra Mewell estaba ya de mil batallas. Estaba muy gastado de muchas peleas. Porque una de las cosas... Eso está bien. Era el mejor Mewell que Pacquiao. De acuerdo. Te hago la cabeza con el Pacquiao es el peligro, no sé... Y Guerrero. Pero que ha hecho Pacquiao no tiene... De acuerdo, Ojo, espero... Ocho divisiones, Ocho divisiones, señores. Pero hay una gran diferencia. Pacquiao se ha levantado de todo. De acuerdo. Hay una gran diferencia. Yo lo acabo de decir. Pacquiao es ese tipo de guerrero que no tiene miedo a recibir un golpe para algo. Pacquiao es el tipo de guerrero que... ¿Por qué? Si a ti te dicen hay que pagar 100 pesos para ver a Pacquiao y 100 pesos para Mewell que es un premio vas a ver a Pacquiao. La gente va a ver para que ya va para el espectáculo. Para el espectáculo. Pero ese es el precio del espectáculo. El precio del espectáculo es que tú tienes que estar en la línea de fuego. El precio del espectáculo es que tú tienes que estar dando y recibiendo para levantar al público para hacer... El precio, por ejemplo, del Parkinson de allí probablemente es las peleas extra. Las últimas, sobre todo a la de Harry Holmes. Que recibió mucho golpe y probablemente le costó el Parkinson. Esa es la verdad. Ahora, yo creo que queda claro y ya vamos a ir con la gente. Estamos transmitiendo de dos maneras diferentes. Por un lado, estamos aquí en Facebook. Mira para allá, está bonito. Y pues ya estamos ya caminando ciertas personas y allá estamos en YouTube. En Cerebro de los Deportes Eduardo Martel el vikingo en Facebook. En YouTube denle like ahora mismo. Señoras y señores, estamos en nuestra casa en la capital del camión. Hattie Truck Sales. Denle un likecito, un dedito para arriba como le gusta a Ebro. Tú eres fanático del dedo para arriba, ¿no? Ahí está, miren. Fanático del dedo para arriba, cerrado. El dedo corto. Imagínate tú, imagínate tú. Denle like al video, señoras y señores. Y suscríbanse en Facebook. Compartan y déjenos y tenemos que decir que por qué estamos aquí. Yo estoy aquí por la camionada TV. Yo estoy aquí, pues mira, pues aquí. Es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo o no es igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahí está el teléfono de Hattie Truck Sales. Señores, vengan para acá 786, llámen, 786-725-8790. ¿Por qué tenemos que seguir viniendo para acá? Recuerda que tenemos nuestro sitio web totalmente actualizado. Después de ver todos los camiones, video de los camiones, fotos. La parte de financiamiento estamos trabajando de la mejor manera posible. Como siempre digo, más ya no hacemos. Porque no somos magos. Pero te podemos ayudar para primeros compradores, compradores establecidos, cualquier persona que esté interesada en entrar en el mundo de los camiones. Igual que te podemos dar una asesoría de papeles y cosas que necesites. Aquí sin ningún problema te podemos ayudar. Es decir, yo veo que un camión aquí y me despreocupo de la burocracia. Ustedes corren con todo eso. Ustedes corren con toda la papelería. Acuérdate que el tema de los camiones a veces es un poco complicado. No es como sacar un carro en el DMV. Hay compañías que se dedican a hacer papeles, guistas de permisos, que sin psique, sin biotibio, sin tri. Son muchas cosas para nosotros que podemos recomendar sin costo y sin tener ningún beneficio a cambio. Algunas compañías que se dediquen, depende de lo que te hace falta, sin seguro. Estamos muy próximos a abrir una revista aquí en Hattie. Vamos a tener una franquicia revista para los camioneros aquí también. ¡Oh, wow! ¡Qué bien! Te vas, claro! Te vas a pagar más todavía. Yo diría mes y medio aproximadamente. Aquí mismo en Hattie vamos a tener una franquicia revista para los camioneros que vamos a ofrecer todo tipo de seguro también. Eso viene en camino. Creo que esto es primicia para aquí para el canal del deporte. El vikingo y Ebroline que es parte y es parte también. Para que tú no sepas, Univista, por supuesto, mucha gente que vive aquí en la Florida lo sabe, Univista es una gran empresa que ofrece seguro de cualquier tipo y evidentemente seguro de carro y seguro del camino que es muy importante. nosotros vamos a especializar de hecho con Iván o con Luis vamos a tratar de hacer un dicho mucho más centrado para el camionero aquí. Ellos están gestionando compañías las mejores que estén dando precios en el mercado para que el camionero esté aquí lo mejor posible. Perfecto, perfecto, perfecto. Señores, ya saben ustedes, a comprar camiones y comprarlos aquí en Hattie, el parque de camiones cada día creciendo más nunca se deseece. está difícil parquear aquí Jorge Serrano, está muy difícil parquear. Está difícil conseguir camiones pero nosotros tenemos. No, hay que buscar camioneros también, hay que encontrar camioneros, gente dispuesta a invertir y por eso aquí cada dos semanas hacemos el programa. Aquí estamos algo tristillos porque no nos ha confirmado Jorge Serrano que se va con nosotros para allá, para Jacksonville, Ebro ya estaba hablando de todos lados del puerco del viernes, yo pensando en que ya la finca de mi gente es Atimonico. ¿Ya no hubiera comprado botas? No, pero yo me imaginé que ya la finca como había progresado se había recondicionado en la calle, ¿me entiendes? En la calle que no había sol, Serrano, ¿me entiendes? Y yo vamos a pasar por ahí. Nos ponemos unos cuantos mensajes de otro lado. Totalmente, vamos a ver cómo colocamos esto aquí Serrano. Esto ha sido, esto ha sido. Vamos a ver aquí Serrano. Está de maravilla y ahora sí aquí podemos ver los mensajes señoras y señores porque hay mucha gente opinando. Hemos tenido que subir internet y todo aquí hasta el segundo piso. Esto ha sido una maravilla. Déjame decirte, el que pierda ahí, rechazamos, ahí, vamos para allá. Bueno, tenemos varios comentarios para que compartirlos aquí con Jorgito Serrano también. Dice Jesús, Martel, Betito fue invitado a la gran fiesta del hijo de Ebro. El hijo de Ebro. El hijo de Ebro, ¿el hijo de Ebro? ¿El hijo de Ebro? Una gran fiesta. Pues, cumpleaños. Vamos a seguir por aquí. Dice Alfredo, si no enfrenta, no, bueno, sí, vaya más, pero sí. Dice, si no enfrenta a Triple G mal, si lo enfrenta también mal, si no pelea con Benavides, Micharlo mal, todo está mal para los canelos héroes. Eso es muy verdadero, ¿verdad? Eso no falla, eso en sí ahí estamos de acuerdo totalmente. Pero yo no creo, a ver, yo, después, después, después. Dice, imagínate esto, Serrano, tenemos al jeque Mostafaja Malayu por nosotros. Dice, saludos a mi nuevo socio, estoy pensando, proveer de petróleo barato a Happy Trom. Vamos a ir a un gas que molestó allá de... Oye, ya que vas a tener un imitín chulo, no puedes tener aquí una de gas. De dual. Gasolina barata. Río Basoy. Oye, ya no hay pimienta que es parte de la familia, dice, like y compartan abajo a los dictadores todos sus aliados, patria y vida, bendiciones, Trump 20-24. No, es anti, es anti. Bueno, que sea, pero le paga al Trump. Dice por aquí, Ebro, ¿qué piensas sobre el plan de Canelo que quiere una segunda pelea? Dice, Díazim, más vale tarde que nunca. Ebro, ¿cuánto crees que venda UFC 273? ¿Medio millón? Yo creo que avanza. Yo creo que avanza bastante bien. Yo creo que hay mucho interés y luego, todo va muy bien los mercados. Tienen, por ejemplo, a Pierre Young con Rusia, Sí, pero estamos hablando de Estados Unidos, pero cuando el pay perdido de Estados Unidos. Va a vender muy bien, yo creo que va a vender muy bien. Pero medio millón para los que pagan ellos es tremendo número. Medio millón, yo creo que medio millón. O sea, es que básicamente los últimos tiempos la UFC no baja de medio millón. O sea, la gente me pregunta ¿cuánto vendió Mavidal y Tomiton? Olvídense que menos de medio millón no vendió. Menos de, o sea, porque eso ha sido así, sostenido, sostenido 500, 500, 500, 500, es un número tremendo. Dice Juan, Triple G le gana a Murata pero no al Canelo. Dice Prometeo, Triple G es más bonito. Bueno, ahora sí. Ahora, esta es una buena pregunta. Odai Morales, ¿tiene alguna pelea icónica Canelo? A ver. Esa es una buena, Serrano, si Canelo tiene una pelea icónica. A ver, yo creo que... el signature fight, dirías tú, Jorge, yo creo que la dos pelea con Contra. ¿Con qué? Una pelea icónica, una pelea por la que lo recordemos. Por ejemplo, a Pacquiao, de las modernas. A Pacquiao, recordamos con Márquez como Morales, por ejemplo. A ver, Rafa Márquez lo recordamos con el magnífico básquet. Cosas así, ¿me entiendes? Es igual contra Arturo Gatti. Yo creo que... A ver, lo que pasa es que no ha sido pelea sangrienta. Pero la segunda pelea Orozco y Canelo fue muy buena para él. Por cierto, ya acabamos de pasar de 200 personas. Gracias a todos. Mira, ahí estamos. Ahí estamos, 204 personas, señoras y señores. Gracias por estar aquí con el dedito para arriba. No tiene pelea icónica. Tal vez las dos con Orozco en la segunda. Sí, pero yo entiendo que cuando dice icónica son peleas que dejaron un momento inolvidable. Ali venciéndose a Neil Easton. Que pasó algo también, que se levantó de la lona, que se tumbaron tres veces, que lo noquieron en el último asalto. Julio César Chávez con Medri Taylor, la primera pelea no loqueda con dos segundos. Icónica, icónica no. Y tal vez es una mezcla, es una mezcla de que ha sido él tan sobrado. Por ejemplo, en las últimas peleas ha sido muy sobrado, muy sobrado Canelo encima de sus rivales. Entonces, tú no puedes esperar una pelea icónica cuando del otro lado no hay una actuación espectacular. Yo pienso que si Golovkin le da una buena pelea, una buena pelea, no que va a ganar, pero una buena pelea, pudiera llegar la pelea icónica de Canelo. O sea, un nocado de Canelo sobre Golovkin aunque tengan 40 años. Yo creo que la pelea de Canelo va a ser más difícil que Congreso. Pero hay que ver si es icónica, ¿me entiendes? que levanta los últimos tres asaltos. Por cierto, Ebro, miren quién llegó, cerrando el veto. Estoy aquí. Ebro, que se ha puesto bonito. Necesito un camión para transportar la mercancía. No me borres ese mensaje. Porque cuando venga el envío ahí preguntando. ¿Por qué? Con el veto, ¿qué pasó? ¿Qué significa transportar la mercancía? La carga. ¿Qué significa? ¿Qué estás transportando? imagínate, Ebro. ¿Eh? No. El producto de la quinta. Ahora, un punto de cerraron Shanghái, ¿no? Pero no es por el COVID. ¿Eh? Por el COVID. El veto quiere transportar la mercancía antes que sea demasiado latino. Un abrazo para Laís Mata que está con nosotros siempre. La familia Mata, señoras y señores. Oye, mucha gente conectada. está hablando de peleas icónicas. Hablando de peleas icónicas. Él preguntaba si va a ganar el Giver Bond o Chimae. Señores, ojito, estás a tiempo. Viste con nosotros para allá. Estás a tiempo. Vete el viernes, ojito. Vete el viernes. El viernes, el viernes, ¿qué sabes si voy a dar agua? Tú te puedes ir por la mañana. ¿Y acá es la hora que tú te pierdes? Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Seguro? Sí, sí, ¿de hombre? Seguro, ya. Ah, bueno. Dale por hecho. Mira, esa es una pelea que puede ser. Porque además vamos a hacer un lado. Lleamos por un lado, ¿me echas? Y me llaman a todos. Usted le contaba cuando comenzó con un McGregor. Se había ese hype con McGregor como lo hay con este Shimae. El hype ese que el tipo ha peleado cuatro veces nada más y se habla del tipo. Fue una leyenda. Es una secta. Es una cosa increíble lo que hay con este Shimae. Y el otro día yo estaba viendo lo que decía Gilbert y decía, pero esto es demasiado. La gente se ha ido. Dale, mi hermano, no tengo problema. Estás en tu casa, mi hermano. Lo que hay con Shimae es una cosa desmedida. Yo no recuerdo. O sea, ya quisiera tener lo que tiene este hombre. Porque este hombre es una cosa que es a nivel mundial. Y estaremos allá. Estaremos allá y vamos a traer todas las entrevistas por siempre. Seguro que sí. Totalmente. Más gente opinando aquí, señoras y señores. Vamos a ver con la gente. A ver, aquí tengo los comentarios. Desde Chile nos saluda Felipe. Eddie Asís, vikingo, ¿a quién tú eliges para mejor analista boxeo? ¿Albeto o a Ebro? Albeto. Albeto sin discusión. Albeto. Albeto. Dice Santiago, a lo mejor pelea 2021 fuera de Warner vs. Fury. Fíjate Ebro, que es verdad, que medio que icónica. Esa fue icónica. La tercera, porque tumban a Warner primero. Parece que están... Las dos primeras fueron icónicas. La primera y la tercera. Pero yo creo que la tercera, la primera fue un asalto. Eduardo, ese momento, la primera pelea. Pero un asalto. No, tampoco fue así. Fue de toda mi edad que también. Fue de toda mi edad. Eduardo, ese ram final donde se levanta Fury, cuando parecía que no se levantaba, que la gente dice que el árbitro vantó demasiado lento, etcétera. Ese es un momento icónico. Ese es un momento que vamos a recordar siempre y básicamente esa es la palabra icónica, ícono. Significa que dejó una impresión tan fuerte en nosotros, tan fuerte, que cuando pase el tiempo estaremos hablando de eso, Eduardo. Estaremos hablando de eso. La patada, por ejemplo, la patada de Silva contra Beppo. Ese es un momento icónico. Exacto, sí, está bien. Y es eso. O sea, tú puedes decir, el nocao, para ponerte un ejemplo, el nocao de Canelo contra Amir Khan. ¿Es un momento icónico? No. No es un momento icónico porque Amir Khan básicamente era un 140 que subió son 54. No estaba brutal, pero no. O sea, la gente entiende que había demasiada diferencia. Pero yo creo que la tercera pelea sí fue icónica. No, no creo que otra. Mira lo que dice Benedick, Canelo no peleó, un abrazo a mi hermano Benedick. Canelo no peleó por nada histórico, por supuesto, la de Floyd, pero no peleó. Un contraípergiste sí es histórico. Y esto en ese momento era bueno. Sí, pero no es histórico. No es histórico, pero era bueno. De los que peleó Canelo histórico es que me mueve y Golovkin. También tome en cuenta la época. O sea, en la época en que Golovkin está triunfando, uno puede decir que no hay un surplus de talento. Uno puede decir que este momento no es un momento donde tú vas a recordarlo porque, caramba, como los cuatro fantásticos, que había una paridad en talento tan grande entre Leonard y Hagrid. O en el caso de Pacquiao, por ejemplo, se enfrentó primero en pesos pequeños a Morales, a Morales, a Barrera, a Marquez. ¿Con ellos cuánto estuvo? ¿Qué? Ocho. No, pero espérate, pero espérate, con estos americanos en pesos pequeños peleó ocho veces, Ebro. Tres con Morales ganó dos, dos con Barrera ganó las dos. No, nueve veces con Marquez fueron cuatro. Eso sí es un peleador y fueron peleadores icónicos. A ver, las peleas de Marquez con Pacquiao, que hay que decir la verdad, todas fueron muy cerradas. Pudo ganar Marquez fácilmente la segunda y la tercera. Y después no quedan las cuartas. En la primera hubo un error del empate, no fue el del empate, hubo un error en la manera de contar un asalto. Pero Marquez pudo ganar sin problema yo creo que todas las peleas de Marquez son icónicas, pero básicamente es una rivalidad. Ya es un curso más allá de icónica. Es rivalidad. Podemos decir que hay rivalidad entre Canelo y Golovkin. Yo creo que es rivalidad icónica. Icónica quizás pueda ser la segunda pelea. Quizás pueda ser por Tommy Dacar. En la primera pelea, vuelvo a repito, la primera pelea la ganó Golovkin. La ganó Golovkin sin tema alguno. La segunda es tan cerrada y es tan buena, tiene más acción que sin duda pudiera ser lo más icónico que tiene Canelo Álvarez. Pero faltó la pelea fue tan pareja que faltó el gran momento. Faltó esa cosa que vamos a recordar por siempre, por siempre, por siempre. Por ejemplo, incluso de la olla que la segunda mitad de su carrera pierde las peleas importantes. De la olla con Fernando Vargas fue una pelea icónica. Se dieron duras y de la olla termina loqueada en el once. Pero no fue si fue icónica de acción, por ejemplo. Con Vargas sí creo que fue icónica. Carruela lo noquea también. Pero recuerdo por ejemplo ahora Vargas con Moli fueron muy buenas peleas. Ese es un tema muy, pero que muy sabrosa. Dice Román no tiene peleas icónicas porque no ha tenido rivales icónicos. Mira todo esto. Dice noquio a Marquez con más de 40. Noquio a Marquez con más de 40. No, no, pero no tenía más de 40 paqueados. No, no, paqueados no tenía 40. En ese momento no. No, 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 paqueados que le dio con más de 40 años cuando se enfrentó ahora a Ugaz. también a y 42 con Ugaz. Ya vamos a hablar de UFC Ebro precisamente porque ahí Emil Lesto está pidiendo a Monoblundo los saludos. Dice por aquí el jeque Mostafa Jabalabin. Ya le mandé vikingo a un sila Ebro para que se hospede en un buen hotel que por ser te mandó dinero. Ebro, ¿tenemos un buen hotel ahora esta vez o no? No, porque la última vez déjame decirte fíjate que después de eso el hombre de Hugo que sé no ha ido más Omar Estuva. Omar Estuva no ha ido más. Dice Kelvin Molina Kelvin Molina para mí Canelo perdió tres veces una con Floyd y la otra dos veces con Golovkin. ¿Es válido? ¿Puedo haber perdido con Lara también? ¿Puedo haber perdido con Lara también? Eso es válido también señoras y señores. Dice Víctor esa pregunta se contesta sola claramente la verdad absoluta es que cuando te dé con Triple G estará más viejo en el boxeo le da merma las capacidades de cualquiera. Esto dice Santiago para mí la primera la ganó Triple G la segunda la ganó Canela Canelo bueno Víctor dice una pelea icónica para Canelo sería contra un mexicano tiene que ser un mexicano ¿no? Bueno por ahí está por ejemplo Suto Ramírez esa es una buena pelea Eduardo pero Suto está diciendo que va a pelear con Macabú ahora quiere pelear con Macabú quiere subir a Penso Crucero eso es desesperación eso es que no aparece nada en lo que quiere eso es pura total desesperación si criticamos a Canelo porque iba a hacer eso tenemos que criticar también a a Suto Ramírez pero punta a pensar la vida es muy loca la vida es muy loca punta a pensar que Suto Ramírez le gane a Macabú que puede ganar y se convierte en campeón Crucero ¿tú te imaginas entonces Canelo peleando contra Suto Ramírez en Peso Crucero? sería una locura no veo esa pelea porque no veo a Canelo subiendo Crucero para enfrentarse a Suto Ramírez pero si lo iba a hacer contra Macabú sí pero Macabú no pega como el Suto no veo subiendo ese peso porque además Canelo no es Crucero ¿quién es mejor boxeado el Suto o Canelo? entonces ¿cómo que tú no vas a esa pelea? Canelo no la veo yo sí la veo no la veo en realidad oye gracias Jorge Gutiérrez gracias por la donación de dos dólares gracias a todos ustedes por estar ahí aquí estamos señoras y señores en Happy Truck Sales hay mucha gente que después de que hablamos fíjate Ebro del tema de de Canelo lo que dijo yo el día ahora con esto de una pelea icónica se ha levantado la gente está encendida la gente no ha parado de escribir gracias a Jorge mi hermano gracias por la donación de todo corazón Jorge Gutiérrez siempre está con nosotros siempre está en el canal dice Canelo si tuvo rivales icónicos perdió ganó no era Cotto el mejor y no fue una pelea icónica estamos hablando de peleas icónicas más que rivales icónicos tú sabes que esa pelea con Cotto no fue mala pelea no fue mala pelea hombre no y Cotto lució mejor de lo que podía haber esperado y Canelo no era lo que es ahora pero estaba muy lejos de ser fue después que nosotros lo vimos a Cotto en Nueva York contra Maravilla ¿te acuerdas? estábamos con Miguel yo creo que ese fue el último gran momento de Cotto ¿no te parece? el último gran momento realmente esa fue una pelea también que fue desgraciadamente desgraciadamente ahí Maravilla nos comió el coco a todo el mundo Maravilla nos hizo creer que estaba lo entrevistamos lo entrevistamos allí en vivo y trajo y trajo una doctora de habitación y se montaba en bicicleta y estaba cojo no podía caminar no podía caminar fue a cobrar el dinero con todo respeto para Maravilla fue a ver y no es que fuera a cobrar el dinero había muchas presiones porque no podía echarse para atrás estaba el Garden vendido completo cuando aquello Cotto era el rey del Garden lo que quieren hacer ahora con Sander Salla y con Berlanga lo era Cotto en ese momento y te digo una cosa la pelea era de León a Mono Amarrado realmente no tenía nada que hacer Maravilla Martínez dio pena Maravilla Martínez pero él sabía que era su última gran colecta de dinero en el mundo dice Triple G la rivalidad entre Morales y Barrera icónica iconísima oye regresó lo de Barrera Barrera por cierto vi toda la entrevista me encanta verlo estaba encabronado Barrera y no estaba encabronado Morales fíjate Daily Face Assassin estaba encabronado el terrible no en vez de terrible le dice reíble y entonces el otro me dice Chilaquil fíjate como se dice esa es una rivalidad icónica caballero esa fue mi boxeado favorito es Marco Antonio Barrera para mí esa es la perfección es una cosa que más me gusta a mí dice la Guasacina Ferreiro que es esto ya se extrañaba a Ebro no a Ebro no a ese le va a caer el FMI como de cajita descompuesta a Ebro pero que cosa es esto dice por aquí a ver Diego Fernando dice quiero un debate dos contra dos pilates y seda versus Ebro y vikingo hay huevo no lo que no es espacio mucha gente cuatro en uno mucha gente vamos a quitar un poco de gente me salgo yo que Ebro lo haga entonces seguimos por aquí no 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 como que no 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 ha sido el live que estás hablando el live que está aquí perfectamente como que se ha ido el live no no aquí estamos perfectamente a ver dice Santiago maravilla tenía rota la rodilla y solo subía al ritmo el contrato con el chino quizás también por ego para cobrar lo que pasa es que eso yo recuerdo oye él fue periodista por periodista periodista por periodista diciendo estoy bien lo voy a coger lo voy a matar lo voy a hacer esto y todos le creímos todos le creímos que iba a ser una gran pelea y fue todo lo contrario daba pena desde el segundo round ya tú veías a maravilla cogeando parado en el medio del ring sin poder moverse y Cotto dándole 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 y dándole lo peor que hay después subimos tenía el manito roto desbaratado lo peor que hay es perder la movilidad en el ring fue un espectáculo triste la verdad totalmente porque no fue la mejor versión de maravilla habría que preguntarse por ejemplo aquel maravilla que le gana Paul William aquel maravilla que le gana Angelique que le dio una clase de boxeo hasta que se encontró con un golpe Chávez Julio pero le dio una clase de boxeo una clase habría que preguntarse aquel mejor maravilla que hubiese logrado maravilla que llegó convenciosa en el boxeo llegó tardísimo en el boxeo que peleó hace poco en España ya eso es bueno tenemos varias cosas que hablar Jorge Ebro ya con esto de Canelo estamos incendidos lo que dijo yo el día señoras y señores denle like al video que ya pasamos de 300 personas aquí en Hattie Troxelles gracias por estar aquí un likecito viene bien y suscríbanse un likecito Ebro nos vamos a meter en lo de Gervonta David pero para seguir lo de Canelo antes de meterlo en Gervonta en Gano Francia en Gano dice Shakur Stevenson que él cree que Canelo es responsable de que la pelea con Oscar Valdés ocurra porque dice Canelo no le huye a nadie y si él le habló a Oscar le dijo tienes que pelear con Shakur básicamente lo que está diciendo Shakur Stevenson es que el que empuja a Oscar Valdés a enfrentarlo es Canelo que Canelo fue el que habló yo no estoy muy seguro de esto porque esto sería como quitarle mérito a Oscar Valdés yo creo que a Oscar Valdés no hay que darle mucho crank ni mucho estímulo para que guerreros 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 que pelear con los mejores ahora yo sí puedo pensar que Canelo le dio algún tipo de instrucción aleccionadora de estímulo oye mira tú puedes ganarle porque eso es importante una cosa es que tú aceptas una pelea y otra cosa es que tú dentro de tu mente creas que puedes ganar la pelea entonces aquí entra un papel muy importante tu equipo de trabajo tu entrenador tus compañeros de ring y en esto puede ser que Canelo les haya dicho a Oscar Valdés oye vamos a hacer esto así 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 y sabemos que le puedes ganar es muy probable que le hayan hablado no con desconfianza ahí Canelo Eli Reynoso y Oscar Valdés miren lo que dijo Chacur y escuchen aquí dice echa para acá que este tema está bueno porque además ya tenemos 300 personas en el vivo echa para acá Jorge Serrano mira lo que dice a ver a ver el croquete aquí el café cuyo no y cuando nos dice croquetas de oro se las comió todas ¿te acuerdas? no hombre no me la quita mira dice Chacur sobre Oscar sobre Canelo no le huye a nadie él al final del día pelea con todo el mundo tienes que darte cuenta que si Canelo está hablando al oído a Oscar y seguramente le está diciendo que la pelea que tú tienes que hacer y para que alguien te respete como Canelo Reynoso es la pelea con Chacur tú crees que Canelo puede haberle dicho a Oscar que tienes que pelear con Chacur es la pelea serio yo no creo que así tan crudo quizás pueda haber hecho un comentario una buena pelea creo que una buena bolsa no sé es una forma yo creo que también es la forma que tiene Oscar para levantar un poco o levantar no un poco que va a estar pasando su imagen después del positivo y después de la pelea con Concepción no nos engañemos no nos engañemos yo creo que hoy la imagen de Oscar está bastante deteriorada y incluso fíjate lo que puedo decir incluso si él pierde pero pierde de una forma tremenda yo creo que la gente él es un guerrero 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 él peleó con Scott Quick con la nariz partida básicamente él es un guerrero pero yo creo que el nivel boxístico de Chacur está fíjate una cosa Jorge Chacur pelea contra Nakatila y gana pero no luce bien Nakatila lo complica un poquito Nakatila que ahora convió a sí pero no es que no lo encabe en Ebro gana claro Nakatila no lo complico Nakatila no lo conectó Ebro no le dio a Chacur pero por alguna razón Chacur no fue Chacur no 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 fue quizás con la presencia física en la Katila yo no sé como te gusta a ti Ebro Chacur no fue el vintage Chacur no fue ay que tú crees eso es muy joven para hablar de eso pero bueno pero te maté con esa el vintage Chacur no fue yo te digo una cosa para mí Oscar Valdino no tenía otro camino no tenía otro camino o sea no podía ser como por ejemplo como Munguilla que ahora mismo Munguilla sí se habla de Daniel Yeko pero Munguilla está medio perdido en el mundo medio perdido en el mundo Oscar tenía que coger la pelea primero porque hay una presión de Torran hay una presión social también 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 y es que quiere tener grandes peleas grandes carteleras porque está pagando un billete y le dice a Torran no me tires un pastelito ¿me entiendes? vamos a hacer la daña Fíjate si Torran fue inteligente y es bien fue inteligente que el sábado pasado ellos adelantaron la UPC que era en los Estados Unidos para acomodar la pelea de Miguel Perichet por la noche porque vamos a decir la verdad lo que fue en televisión en TV Plus pusieron a las 4 la UPC pusieron a las 10 la pelea de bolseo pero ¿por qué? porque ellos esperaban el renacimiento de Miguel Perichet y ellos saben que hay un segmento del público mexicano que iba a estar viendo eso yo creo que Miguel Perichet está complicado con el tema de la vida las piernas las piernas lo hablamos el lunes lo hablamos el mar la pierna cuando tú ves el pelear que se recuperan de un golpe tan fuerte tú Oscar le dio un golpe a él terrible y y es joven porque tiene 30 años antes de seguir con Oscar es joven es joven eso eso llama mucho esa división que está también en la vida de 15 o 6 caballos ahí que están ese también es complicado difícil y es suprime y joven es muerto y grande lo mejor que tiene el posición ahora mismo en rivalidad en mi opinión es esa división de la ciudad de 35 donde está Damboso Lomachenko David Hale Ryan García y a Bonta Davis para mí el Facebook Cruz el Rode Romero no, no, no esa división está después que hayamos un diato para hablar del Bonta yo te digo Miguel no tiene para qué decir Miguel Pechón no tiene para qué decir pero Oscar Valdés Oscar Valdés tampoco o sea el nivel de Miguel estaba a Miguel lo estaban preparando para un renacimiento que no ocurrió Oscar Valdés está arriba 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 no se puede mover de ahí Oscar tenía que aceptar esa pelea y yo creo que eso es lo que sirve en Canelo porque al final el jefe de Tim Canelo es Canelo Reynoso está ahí es humano y lo que sea pero el que manda y que decide es Canelo y Canelo tiene que haberle dicho hermano yo sé que tú lo quieres pero no hay otra no hay otra y Reynoso tiene que decir no hay otra esto es lo que hay y te digo lo siguiente si él llega con un problema mental porque sabemos que el tema mental del dopaje lo afectó muchísimo para la pelea contra con Saizano si ahora con la inteligencia que tiene Shakur con los movimientos que tiene Shakur con esa forma de moverse en el ring ahí sí más nunca la encuentro la juventud Shakur está en un momento muy fresco a mí me llama mucho la atención que sigan dándole like al video para que volvamos a pasarle a Cerrano de 300 personas tenemos en este momento 290 personas en vivo aquí gracias a todos ustedes denle like al video y suscríbanse fíjense que me llama mucho la atención cuando se lo preguntamos a Robensi Ramírez el boxeador cubano que anda entrenando con Miami está entrenando con Pedro Roque un abrazo son únicas no fíjate que él se mantiene con Sala lo que pasa es que no tiene peleas pero es como para que el cuerpo se mantenga Lara Lara supuestamente iba a pelear el 28 de mayo pero lo estoy viendo todavía aquí significa que no hay nada del otro mundo no, no, tú me navide no, pues creo que ahora está en el aire las cosas que pasan en el boxeador a uno le dice ya esto está firmado y mira ahora me dicen que posiblemente no en fin todo está lo cierto es que ahora está aquí y Robensi está ahí porque está ahí porque viene ahí con Pedro Roque y hace su cosita lo que iba a decir y Robensi me dijo cuando le digo oye porque Robensi peleó con Shakur y le ganó la bonita conoce el boxeo es una división cerca de la ver de 126 130 le dije pero usted a Robensi Oscar Valdés y Shakur y me dijo Shakur todo el tiempo sin discusión no lo va a ver toda la noche no lo va a ver fíjate me dijo no lo va a ver fíjate ahora será que Oscar yo digo que Shakur es un talento generacional ahora también hay que hacerlo va camino de igual lo que hay que decir también tiene que hacerlo las grandes peleas tiene que ganar las grandes boxeadores tiene que dar espectáculos él tiene que ir a las 135 para hacer en un momento no creo que sea este año posiblemente pero va a ser lo que tiene que llegar a la vida va a ser lo que lo que estaban diciendo es que ellos no esperaban Tom Brown no esperaba el crecimiento físico de Shakur y que creciera tanto al principio lo querían poner en 122 tú sabes y mira él pelea con Robes y el Río en el 2016 claro y creo que pelean en ese momento también entonces ha echado mucho cuerpo mucho cuerpo y yo creo que va a seguir creciendo yo te digo una cosa Shakur va camino de yo todavía no creo que sea un talento generacional lo puede ser yo creo que sí lo puede ser lo puede ser porque tiene el IQ tiene el potencial ahora toca a él que lo desarrolle yo creo que va a ser también ver que ha pasado con muchos boxeadores como Brorne que cuando cogen dinero si se descarrilan y en la grande pelea que lo desarrolle mire lo que dice aquí por cierto Don Perrón dice mirando los animales desde mi camión que maneje con cuidado espero que esté parado no lo vayas a poner si no después disfruta del portero y el caso de Brorne es un caso muy mal llevado Brorne fue campeón en cuatro la gente a veces dice este es un payaso fue campeón en cuatro la división y le ganó a buenos guerreros lo que pasa es que el personaje se lo llevó por delante el payaso cogen dinero mira ya ha tenido problemas y el Bonta el caso de Bonta fíjate es peor que el de Brorne pienso yo que el Bonta ha tenido muchos más problemas fuera de Brorne lo que pasa es que el Bonta está todavía en su prime y cuando Brorne ya empezó a salir de su prime se vieron mal los problemas que el Bonta está en la cuerda floja te voy a decir una cosa ya esta es su última pelea contra está confirmado eso queríamos hablar más adelante con Mayweather Promotion ya está confirmado y yo no creo que va a volver por lo que estoy sintiendo de Mayweather Mayweather dijo mira nosotros lo hicimos crecer hemos invertido en él pero lo deseamos lo mejor del mundo evidentemente yo creo que Mayweather esa Mayweather Promotion va a quebrar o va a cerrar o no va a ninguna parte es lo que dice David así Serrano todavía está está por la promoción vigente de la compra de un camión de regalo de la cajita y la instalación gratis y dos órdenes de croqueta eso lo hablamos aquí en privado pero tiene que venir para acá para Hattie Troxelles que es esto caballero ojalá Chacur manda al hospital a tramposo y sucio de boca no, no, no no, no mini dice hola bebé hola bebé eso es contigo es el para de uno que es uno que Beto le dijo que estaba quien es el que tiene a pie aquí que tiene que Cep a pie Cep como que Cep Cep con X con X ah bueno dice a todos le llega su Maidana a ver seguimos por aquí dice Federico Gerbontas y Mehuel se descarrila posible ese es un buen ese es un buen ejemplo Gerbontas todo raro todo raro Mehuel ha sido para bien o para mal tremendo mentor de Chacur yo si creo que ha sido un buen mentor donde ha fallado tal vez es en darle esa gran pelea que estábamos buscando fíjate yo creo que la pelea con Nelson la Cruz no es una más pelea después estamos bajo impresión de lo que hago que dio y nos parece coño este Leo ya estaba pero en ese momento tuvo una buena pelea con Wario que venía en las 140 libras tuvo una pelea con Wario que yo creo era lo que hizo Wario después con Turma yo creo que Chacur contra Barrios no estaba al tope David David no estaba tiene que ir Mayweather a darle un estímulo decirle papá en medio de la pelea para que no lo quede para que no lo quede entonces yo creo que Gerbontas es eso Gerbontas hay que estar todo el tiempo encima de él yo no sé quién lo va a firmar yo creo que fíjate él va a salir de la sombra de Mayweather pero se va a quedar dentro de PBC con un ajeno que es otra cosa ahora si esa gente no le ponen a alguien arriba de él que él respete Gerbontas es un problema un problema caminando yo recuerdo cuando el Super Bowl aquí en Miami que aló la mujer por el pelo aquello fue un escándalo ha tenido broncas en mil lugares broncas en mil lugares si no hay una persona encima de Gerbontas que Gerbontas se pide por el camino dice por aquí seguimos esto Canelo y Edi Reynoso ganaron mejor peleador y entrenador y manager de la asociación Leandro Castillo saludos Ebro dice Canelo es un aprovechado del anciano imagínate tú todavía estamos no ha pasado tienen peleas antes y ya estamos hablando de Canelo que es un aprovechado del anciano a ver ese es el tema ese es el tema vamos a esto en Carlos Eduardo porque después no queremos que o sea más allá de los 40 años más allá del tiempo más allá de todo lo que se pueda considerar creemos que es una buena pelea ahora yo sí creo que el sábado que viene si quieren podemos ver la pelea juntos podemos analizar la pelea de lo que pasó con Murata yo creo que la pelea con Murata nos va a dar un indicador de cuál es el momento Golovkin tampoco ha sido un peleador de grandes batallas ni que ha sufrido mucho sí Golovkin tuvo 23 peleas en aquí en otro mundo a dos mundos pero pero Golovkin como Mayweather era ese tipo que iba adelante y estaba dispuesto a recibir un golpe para las dos y estaba dispuesto ¿tú crees que ha tenido más desgaste físico Golovkin que Mayweather? ¿qué diga? Mayweather que Golovkin no Golovkin ha terminado los rivales mucho más fácil sí ha tenido peleas que ha tirado dos golpes si yo sé pero salvo contadas expresiones Mayweather que seguía golpe Golovkin pero con Mayweather te pelean los golpes cerrados con todo el mundo las últimas peleas me acudió yo creo que no sé cuál fue la última que es la guión yo entiendo creo que a Víctor Ortiz cuando le dio que estaba en la bobería pero yo sí creo que Golovkin para dar esos notados recibió golpe para terminar pronto recibió golpe si había veces que se dejaba dar para el tirar volado ese que daban por aquí arriba y los papás ese es el tema y aquí que pasó oye pero si oye es alma animal no se le puede quitar el médico al ganero cuando le peleó el tipo de torrado pero no se puede decir que lo digo no 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 eso es un error oye el tipo de Diego con 24 no ha acabado no querían pelear con él se había roto la racha con Jacob antes se acuerda Jacob la aguantó Jacob pudo ganar la conozca y echar a perder esa pelea acuérdense de eso también oye que rico tener más de 300 personas en vivo con nosotros seguimos aquí hablando con todos ustedes den like al video señoras y señores y suscríbanse Gini a dar a Cambosos o Heini tú con Heini de a pebre de eso también quiero hablar más adelante me están diciendo que lo que Heini aceptó en términos de bolsa en términos bueno de pelear allá las dos veces contra Cambosos Heini hizo concesiones grandes grandes pero no era el mismo esqueleto que lo de Lomachenko no es menos es menos es menos de eso hay un trabajo que estuvo leyendo anoche hay muchas cosas que lo aceptó y te digo una cosa Heini es de los pocos que siempre ha dicho de verdad que quiere pelear con los mejores y ha estado pidiendo pelea contra todo el mundo lo que pasa es que es muy complicado es muy complicado a veces es tu maná el que la jode a veces la televisora el que la jode cuando voy con con Mujía y Charlo dijo que no que no iba a pelear sino buena razón pero Heini entiende una cosa la recompensa de vencer a Cambosos es enorme la recompensa incluso si él le gana a Cambosos y van a la revancha y vuelve a llegar a Cambosos Geni va a salir como el mejor 135 y va a encontrar lo que hizo muy bien no se le puede quitar el mérito antes de Ophi pero yo creo que Heini pueda complicar la noche ahora a ver es más boxeador más técnico lo que no pega no pega Cambosos tampoco es que pega mucho pero Cambosos o sea lo que le falta a Cambosos es la técnica de curada pero tiene un corazón no eso no se nos acaba de jugar y va para adelante yo creo que ahí va a incluir mucho el volumen de golpes porque Cambosos no es ese peleador tan tirador no pero tira pero tira claro como hizo con 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 yo creo que si Heini logra tener una buena fecha y trabajar más el volumen de golpes que Cambosos puede ganar esa pelea es mi opinión oye por cierto te están preguntando aquí Santiago Tomás Silva ¿por qué tiene puestos los lentes de sol así? por Dios oye siempre los uso así se le quedan así están pegados dicen que están pegados oye dice Ariel Valle saludos de Medli acabo de pasar por el frente de ustedes soy camionero excelente trabajo amigo mira tenía que haber parado por aquí café café mira Ebro tuviera dado una correda Ebro que invita a la gente o no que pasa hermano vamos ahí al cuenio oye Dios mío vamos a seguir aquí Teófimo ya pasó de moda no no creo mira esa es otra cosa Eduardo lo que hay que desear Teófimo fue operador de la mano operador de la mano yo creo que a Teófimo no lo vamos a ver hasta la segunda mitad del próximo año a mí me gustaría que el cambiara el entrenador en mi opinión que el trabajo de la esquina de Teófimo fue en mi opinión pues sí haya pasado lo que haya pasado entre Jorge Rubio y el padre que todo el mundo va a una versión distinta de Guardio ya no va a la pena hablar de eso ya pero yo creo que fue una pérdida muy grande no tener a Rubio y que el padre fuera solo solo a una pelea tan importante yo creo que ellos subestimaron a la bolsa sí ellos pensaron que era un río fácil también también tengo entendido que Teófimo no estaba en su mejor forma física para la pelea lo que haya pasado yo creo que ellos tienen que sentarse porque ahora mismo estaba Teófimo diciendo que fue una componente que la televisión que hicieron todo para que perdieran y que todavía ha sido cosa de la zona para beneficiar a Geni y mira Geni ya no está ni la zona Geni es agente libre Geni y firmó con Luz de Ibeli con ESPN y con Luz de Ibeli pero sí a mí me gustaría cambiar de entrenador porque yo creo que es muy buen pelea pero hoy estaba bien molesto bien molesto entre comillas porque le preguntaron bueno Geni te abandonó y dice oye otros me han jodido lo dijo en inglés otros me han que me joda esto no importa mira lo que dice el sujeto Jorge con gafas de sol ese se sabe de bolseo no el de la gorra a ese no le creo a quien no le creo tiene que decirlo claro oye gracias a Pimentel al doctor Pimentel un abrazo gracias hermano mío por el super sticker un corazón de corazón ese se sabe doctor realmente te ha hecho una prueba no la gente se sabe muy complacida como tú lo sabes la alegría la alegría de cuando se ven salida oye fanático realmente tú te imaginas que estoy ahí en el Bernabéu y nos metieron un galletazo de 4 a 0 yo mediante este próximo año queremos volver a a ver si se suma con nosotros Serrano que no es fanático de Madrid queremos ir a vivir Madrid cuando yo salí de Cuba llegué a la primera en Madrid fue una semana en Madrid ¿sí? ¿sí? el primer para Miami cuando viste Ramón bueno gracias Pimentel un abrazo mi hermano gracias por estar dice Engel al final del año Romanceco terminará como campeón yo creo que ya si gana primero si gana Hayley hay otra pelea si gana Camboso entonces la próxima con Romanceco te voy a decir una cosa ya un término aparte sin meternos en muchos en el tema no se debe al final el conflicto no se debe al final que si vamos a un lado te van a atacar otras cosas las combinaciones no van a ninguna parte ir a Dios que mañana se pongan de acuerdo y a ver fíjate estaba valiendo un sitio que amó a los hermanos frescos antes de tomar la decisión que ustedes creen y ellos fueron los que dijeron dale dale que hace falta que pongan en arte la bandera de Ucrania que hable que hable y se convierta un consejo un consejo yo sinceramente pensé cuando Romanceco dijo que no que Ucrania dijo que no pero cada caso es diferente cada caso es diferente le hicieron un acto de despedida ahí en el platón donde estaba Ucrania la gente de lágrima fue una cosa bien sentida yo creo que mentalmente lo va a afectar mucho aunque tú no creas se lo digo eso es un tema es complicado cuando tu mente no está acorde con tu entrenamiento a veces es muy muy complicado y lo otro hablando de eso que es muy complicado lo otro Lomachenko cómo va a estar Lomachenko al final de este conflicto o sea la secuela psicológica de haber visto tanta destrucción porque hay una destrucción brutal brutal recuperar Lomachenko la forma física puede que sí la forma mental es complicado ya habrá pasado un año entero fíjate de los peleas firmadas habrá pasado un año entero la primera va a ser en junio la segunda se piensa que es en noviembre Lomachenko no va a pelear a no ser que le pongan un turno fight por el camino pero el turno fight no se ve entonces no se puede hablar de carrera de Lomachenko hasta que no termine la guerra porque Lomachenko ya lo dejo en carro yo no me voy a ir hasta que esto no tenga un punto final entonces hay que ver cuando termine ese conflicto cómo sale Lomachenko el conflicto y cómo sale supongamos que Heine ganó dos peleas contra Cambozo Heine va a ser un león Heine va a estar con una fortaleza y el timing del boxeo el timing del boxeo de dos peleas seguidas y joven 23-24 años tiene Heine Heine es un baby para el boxeo él es joven oye mira lo que dice él y así se toma para ti cerraros Hattie Trot no patocina Alberto Ferreros y a César fíjate César el caché de seda y eso porque no vende yo lo quiero pero si le das un peso al beco dice por aquí Julio José gracias dice Césibel mi esposa y yo le enviamos saludos gracias gracias hasta Ecuador saludos señoras y señores a ver que hables de Chimaes ya vamos a hablar de UFC por cierto que tenemos un tema sabroso queremos analizarlo aquí dice Gusto mira esto es un personaje de Rufos Ebro con el lagarto Gustavito se llama el lagarto mira esto mira esto para que lo veas bien mira esto mira Ebro con un lagarto y el lagarto aquí mira Ebro más el 3 saludo a los 3 hermanos Ebro sacame una duda el Ria Naked Shock es la misma que el Mataleón a mi me confundo en español para serte sincero yo básicamente me he aprendido bien todas las cosas en inglés pero básicamente yo veo que usan Mataleón cuando es Ria Naked Shock o cuando es gigotina básicamente cuando es coger por el cuello yo siento dicen Mataleón yo prácticamente todo lo hago en inglés me gusta guillotina me gusta mucho así guillotina el Ria Naked Shock el triángulo el arm bar más que una llave de brazo la kimura pero básicamente todo lo que es con el cuello es para ellos Mataleón bueno hay un tema que está sabroso señoras y señores sigan dándole like al video aquí estamos Happy Drop Circe aquí está el teléfono la capital del camión que pasó por el banner por cierto Serrano anda por un campo de béisbol nos fuimos a jugar pelota y nos la llevamos para allá para y para allá en realidad y como estuvo el nivel de cerveza en ese partido no si lo que estuvo fue un pedido físico fue lo que sacamos el que no salió de un tobio partido se cayó y el sol estaba sabroso si, si, si fue una pelea y ya estamos fuera de eso que no estampa que no estampa eso el Beto fue el Beto habrá ido a ese juego de qué Beto no jugaba pelota Beto no jugaba ni con caquita no, ni con caquita oye vengan para Happy Drop Circe llaman en ese teléfono 786 725 87 90 señoras y señores la capital del camión gracias a todos los que siguen con nosotros bueno Ebro uno de los temas que estábamos tocando que queríamos tocar con nuestra gente es lo que dijo George Sampier sobre Francis Gano básicamente lo que dijo es que es bueno que en Gano que tiene un problema legal y de billete con UFC le dijo lucha por el dinero en UFC pero pelea en UFC o en otra organización pero pelea MMA y después ya cuando seas mayor vete al bolseo pero no deje de ganar dinero en UFC cuanto mayor cuanto mayor yo siento que ya después de que él gane el título y lo defiende contra City Game pienso yo por lo que he escuchado de él yo siento como que él en MMA lo ha ganado todo no tiene nada que probar y él tiene si no me equivoco a la memoria son 35 años lo que tiene a Francis Gano cuánto más va a esperar a Francis Gano a tener 37 a tener 38 yo lo que busca Francis Gano es lo mejor de dos mundos pero a veces lo mejor de dos mundos es muy complicado es imposible como dice por ejemplo igual se puede tener todo en la vida pero no todo a la vez no sé si ustedes han entendido sí, sí, sí y él quiere tener a la vez el boxeo y el MMA él quiere tener a la vez la capacidad de pelear cuando le dé la gana y la capacidad de hacer MMA cuando le dé la gana entonces yo creo que hay un conflicto de intereses muy grande con Ben Awuay no sé cómo se puede buscar un contrato de hilo fino de ir por el medio de complacer a todo el mundo no sé no lo veo ojalá que aparezca la forma pero yo entiendo lo que a ver lo que pasa es que George Sampier es un purista de las artes marciales mixtas George Sampier que por cierto estuvo a punto de pelear con Oscar de la Olla pero Ben Awuay no lo dejó y se iba a buscar 5 millones en esa pelea que es lo que él te ha gustado mucho dinero pero bueno básicamente Sampier que a él no sé si lo viste con el tema del karate el karate combate es otra es el deporte inicial de Sampier por cierto y dice que el karate es el delante más diseminado en el mundo eso podría ser lo que le está buscando a la tarde es una plata más ahora mira lo que dice y lo voy a citar dice le estoy diciendo a él como amigo tiene que recibir su pago por su valor si no está satisfecho con lo que le da el UFC ve y da tu servicio en otro lado porque él no es joven está llegando a un punto es un peso pesado pero en los pesos pesados tú no sabes qué puede pasar un golpe puede cambiar una pelea es muy difícil y eso creo que tiene razón es muy difícil ver a un peso pesado campeón que sea campeón por esa misma razón que se mantenga campeón por mucho tiempo por esa misma razón al final ya él va a pasar a la historia como un buen campeón en el UFC ahora suponte que en una pelea potencialmente contra Fury va a ganar 20 a nivel suponte que Fury lo mata a golpe pero va a ganar más que todo lo que ha ganado ese es el retiro por eso que lo está buscando va a estar contento eso es el retiro eso es lo que tiene que entender George Sanfield y fíjate tú al final dices pero por qué influye en esto el boxeo el boxeo el boxeo con la plata porque ya tienen que haber hablado a mí no es que me joden esto cuando tú ves el negocio final es que antes de los meses ya se habló aunque está prohibido o sea está prohibido por ley que los representantes de Francis hablen con los si de hecho le mandaron una carta de Cizan de Ciz si se la mandaron es porque le mandaron una carta antes de la pelea con Sidney le mandaron una carta diciéndole para de estar negociando con el boxeo porque si no vas a tener temas legales fíjate te voy a decir más de lo que dice Sanpier dijo él necesita que le paguen necesita irse a un lugar donde le paguen y si el UFC no está lista para eso él tiene el poder de su lado él puede negociar ahora a causa de su contrato yo creo que él está en una buena posición ahora hay que ver quién le permite eso se lo va a permitir Veracruz porque yo estoy seguro que Veracruz le va a pagar mucho menos que lo que le paga nadie paga lo que 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 paga que si paga que si esto y si otro por ejemplo yo estaba viendo a Paddy Pimbleck que fue el Paddy Pimbleck que llegue en la arena ¿dónde? el de pelo que se parece a 12 mil tu show 12 mil ganó 24 mil ganó 24 mil pesos bajo un bono bajo un bono de 50 pero pero el bono fue por la pelea pero él ganó si hubiera perdido 12 mil pesos nomás y fue el tipo que era el caballo de aquí esa noche yo entiendo que a veces el tema de la paga es complicado pero nadie paga mejor que la UFC si Francis por ejemplo se va a ver en verdad si le permitan en verdad si le permitan hacer esta doble función de pelear en verdad y de cuando en cuando e irse al boxeo puede que sí porque yo no creo que se lo van a permitir porque tendrían que pelearse a todos o sea es el problema si le permiten ganar se lo tienen que no puede ir y se va a decir yo quiero pelear porque seis días es otro que está lo que me están diciendo es que cuidado con el día también no voy a boxear Neidía tiene 37 años Neidía está desesperado que no se lo dijo de la huay pero hoy cuando nos va a dar la pelea le queda una pelea de contrato y no quiere volver a firmar con el boxeo porque porque quiere buscar una pelea loca de esta boxeo con Jake Paul oye mira lo que dice antes de seguir con el tema Elida si cerraron si compro también me gano una temporada de inglés con el maestro de Ebro gracias Ebro que está en tu el profesor Justiniani el profesor Ebro Miani yo lo que veo es que el gano aunque es el campeón ganó la mayor cantidad de dinero en su última pelea pero creo que no ganó tanto en su pelea pero ganó la mayor cantidad medio millón más un puntico que otro algo de se quedó peleado a mí se quedó peleado a mí estoy seguro ahora si es verdad que es muy poco pago para una pelea de títulos pesados ninguna pelea de títulos pesados en ninguna de las cuatro organizaciones en boxeo ganan alguno de los dos menos de un millón ¿me entiendes? ninguna de las cuatro organizaciones y ahora los campeones son Uzi y Fury el presupuesto es que hubiera cuatro hubiera cuatro peleas sin unificar ninguno ganara en menos de un millón de dólares yo te digo una cosa por ejemplo John Jones ¿quién tiene más valor para la UFC John Jones o en gato? John Jones John Jones lo tienen ahí tirado al abandón lo tienen en la congeladora lo que pasa es que no le hace falta cualquier evento que hace lo vende lo llena con cualquier peleador y la relación vaya cualquier peleador que esté al nivel de vender un cuando tú bajaste a vender un camión y regresaste ya con el camión vendido estábamos hablando del tema por ejemplo hablamos de este UFC 273 que ya hace raro se comprometió públicamente ahí con nosotros en Brasil espérate el viernes hay un like después del pesaje en la noche desde la finca de la gente de Jastimónico allá un like con la previa y con el video pero que tenemos que tener allá en la finca no sé tú puedes yo puedo preguntar tú hay un al lado al lado al lado al lado es esperativo que te quede el lado mandalo un mensaje dejarlo más alto el chamaquito sigue luchando no bueno 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 esto se lo vamos a tener tú sabes que ahora en América en Torting hay quien a tres chamas que fueron campeones que lo están preparando para debutarlo en Número y de Guardo porque eso lo que hace a mí así es como llega Colby Covington a América en Torting ellos vamos a hacer un scout por las universidades quien le ven un tipo de talento se lo llevan fíjate hay algo muy importante aquí me dice Reich que nos deja 50 pesos mexicanos gracias mi hermano de todo corazón aquí estamos en Nátil Dóxel Dice Vikingo explícanos por qué barreros con un ciudad favorito que él nos diga cuál es el suyo y por qué cuál es el tuyo mi ciudad favorito en el último tiempo ha sido maniaparteado y te explico por qué yo digo que nadie me dio más valor por lo que yo pagué por mi tiempo de visión en los últimos 10 años y 20 que es maniaparteado yo no recuerdo una pelea de maniaparteado donde yo estaba aburrido o qué pesado pero bueno eso fue al final eso fue al final yo te puedo decir por ejemplo que la pelea de André Berto con Ben White dio pena también tú tienes que ver el prime el peak performance de cada deportista yo creo que esas décadas de parqueado desde el momento que llega al White Card Game ese campeón año tras año tras año tras año eran peleas 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 hablando de maniaparteado tú lo decías las peleas con Barrera las peleas con Márquez con Morales con Hatton en su momento Hatton era un monstruo era un monstruo y él lo puso 2000 por mi barrera te voy a decir porque yo llegué a este país con la arrogancia del boxeo cubano de que somos los mejores somos los mejores que ganan todo el mundo la arrogancia del boxeo libre el deporte cubano revolucionario es un tema político y cuando vi a los boxeadores mexicanos lo buenos que son como se fan los huevos que ponen como se ponen a freír ahí me llamó mucho la atención para que pueda vista Rigo cambié tu opinión no venga a ver esto estamos hablando de Barrera el único tipo que se entregará un gol que ha puesto en un mitad al rival y cuando vi la calidad lo vi con Morales después lo conocí en Univision en República Deportiva claro lo vi con Univision por República Deportiva lo conocí después lo cubrí trabajando en Univision se convirtió en un boxeador favorito si pudiéramos decir que este momento y esto es un tema para todo día hoy tienen un glorioso boxeador pero el momento este de boxeo mexicano no es tan bueno como aquel momento ¿no? ¿tú no crees que este momento no es tan icónico para boxeo mexicano? no es el mejor no es el mejor pero tienen que poner a Canelo al Gallo a Julio César de Rey Martínez de campeones por ejemplo Oscar Valdés pero de campeones incluso estamos hablando de campeones no llegan a la vista como aquellos incluso a veces no eran ni campeones pero tú decías uy va a pelear en Barrera oye se estaba se luchan el justicio en México la guasacita dice vikingo euros es desechable cámbialo por Serrano no ¿qué tú crees eso? como un guante eso que se luchan él y dice vikingo y euros Serrano está cuidando la inversión del 33% cada uno en socios igualitarios a Hattie y Troxel los está enriqueciendo esto seguimos por aquí bueno ¿por qué tenemos que venir a Hattie y Troxel? oye nos tiré un show de una hora y casi 10 minutos señoras y señores que esa grosura ha estado tan bueno el show que no nos hemos dado ni cuenta ¿por qué tenemos que venir a Hattie y Troxel? échate para adelante Serrano para que se escuchen bien vamos para acá dilo bien ahí oye estamos aquí en Hattie como siempre contando con el mejor inventario de camiones cualquier deportista cualquiera persona quiere invertir aquí lo podemos guiar lo podemos avivar y si bueno si el hecho fue y quiere comprar tu camión tenemos financiamiento para cualquier tipo de locos ahí está lo que tienen que hacer es llamar a 786-725-8790 786-725-8790 y buscar información si tienen duda que llamen o que pasen por aquí por Merlin señoras y señores además está la página de internet Hattie Troxel punto com Serrano gracias nos vemos en Jacksonville con Serrano él está comprometido con ustedes Serrano si tú lo vas a decir te lo vas a reclamar te lo vas a reclamar tú lo sabes oye es que yo ahora lo que me preocupa es si tenemos la 6 que clase con la misma gracias señores gracias 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 gracias